Estamos en proceso de cambio hacia el sistema multimedia. En Diario TV trabajamos día a día para alcanzar la calidad que usted se merece. Disculpe las inconveniencias. En dos pequeños cuartos de cartón y madera vive Blanca Chávez, en la colonia Napra. Habita su hogar con sus tres pequeños hijos en la calle Delfín. No tiene aire ni tampoco un suministro de agua. La señora Chávez se dedica a la venta de latas, por lo cual no tiene un ingreso fijo. Le es muy difícil comprar artículos para mitigar el calor. El calor en esta frontera es insoportable y se acentúa en estas casitas, debido al material con el cual fueron construidas. Detalló que el gobierno municipal los tiene olvidados. Ante esto, Blanca trata de que sus hijos estén frescos con lo que pueden. Su única esperanza es que su voz sea escuchada por los funcionarios para poder construir habitaciones en mejores condiciones y así hacer más llevadera la temporada de calor. Con imágenes de Omar Limón, le ha informado para Diario TV Vladimir Tuexi.